Si tú quisiste a alguien y ese no te quiso Si alguien te engañó y no lo pudiste ver No le culpes al amor que así lo quiso Solo piensa en lo feliz que al mentir te hizo Solo piensa en lo feliz que al mentir te hizo No le culpes al mentir te hizo No le culpes al mentir te hizo No le culpes al mentir te hizo Sé lo que vas a preguntar ahora Sé lo que vas a preguntar ahora Y no lo sé 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 No le culpes al mentir te hizo